Muchas gracias. Es un gran honor estar acá con el presidente de Ruanda. Tuvimos unas conversaciones tremendas sobre Ruanda. Lo que han hecho es absolutamente maravilloso. Tenemos comercio con Ruanda. Y en general diría que es una gran relación. Quiero felicitarlo a usted, señor presidente, como el nuevo cabecilla de la Unión Africana. Es un gran honor. Esto se acaba de anunciar recientemente. Y es de veras un gran honor. Así que, por favor, mis felicitaciones. Sé que usted va a ir muy pronto a su primera reunión. Por favor, démele mis saludos más cálidos. Es un honor tenerle a usted como un amigo. Gracias. Un placer. El presidente de los Estados Unidos. Es un placer conocerlo a usted, presidente Trump. Tuvimos unas buenas sesiones sobre asuntos de relaciones bilaterales entre Ruanda y Estados Unidos. Ruanda se ha beneficiado tremendamente de la unión con los Estados Unidos en muchas áreas. Operaciones llevadas a cabo en diferentes partes del mundo. Es un placer tener a los Estados Unidos respaldando a nosotros, ha respaldado a nuestra economía, comercio, inversiones. También tenemos muchos turistas de Estados Unidos que viajan a Ruanda. Presidente, quiero agradecerle a usted el apoyo que nos ha dado a nosotros. Y su administración, queremos continuar trabajando con los Estados Unidos en la Unión Africana. La Unión Africana va a reunirse para hacer actuar correctamente. Y eso ayuda en la cooperación con los Estados Unidos. Será más beneficioso cuando estemos organizados para ver qué desean ustedes en los Estados Unidos y poder cooperar con ustedes. Así que muchas gracias. Claro, se lo agradezco muchísimo. Es un gran honor tenerlos a todos ustedes acá. Y hablaremos un poco más. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá. Gracias.